Hola que tal, vamos a hacer un cubo de Rubik, una visualización, para ello vamos a generar una caja Aquí la tengo, esta caja debe tener las siguientes propiedades Entre ellas, Edge Face y en la parte de polígonos, en las propiedades, debe tener los siguientes valores 100x100x100 con 3x3x3x3 de los valores En este caso 3 Y vamos a hacer lo siguiente Aquí en la vista, voy a convertirlo a editable poly Y voy a ir seleccionando cada uno de estos polígonos Bueno, primero vamos a seleccionarlos todos Y vamos a buscar el apartado que dice Select ID En Polygon Material IDs, aquí lo vamos a poner en el número 1 ¿Sí? Más a ratito les explico para qué sirve eso Entonces vamos a seleccionar uno y vamos a buscar el apartado que dice Insert Aquí está, vamos a seleccionar el apartado donde está el Settings Y este apartado de Settings, lo que vamos a hacer es ponerle el valor aquí Bueno, yo le puse el valor de 3 para que sea un poquito más pequeño Y le dan Enter Y le dan Enter, entonces van seleccionando Y le van dando Enter Seleccionan Insert, Enter Seleccionan Insert, Enter Seleccionan Insert, Enter Y así por cada uno de los polígonos que se encuentran en vista Obviamente pues más bien todos los polígonos De nuestro cubo de Rubik ¿Sí? Por todas las posiciones Yo aquí nada más les voy a hacer la vista de frente Ya que es para fines de un poquito de explicación En este caso los estoy seleccionando Recuerden, seleccionan Propiedades de Insert, Enter Y así por cada uno de ellos Entonces lo que vamos a hacer es Hacer este Insert, después hacer un Bicel Este Bicelado va a ser con la herramienta de Bivel Esta herramienta de Bivel es para poder Aquí me va a pasar dos Selecciono Insert, Enter Selecciono Insert, Enter Selecciono Insert, Enter Y así consecutivamente Ok, lo interesante es Que pueden llegar a este método por diferentes opciones Entonces vamos a seleccionar ahora Todos los polígonos que se crearon en el centro En este caso todos estos Y todos estos polígonos lo que vamos a hacer es Hacer un pequeño Bicelado Este Bicel, en este caso aquí lo tenemos Voy a seleccionar Bicel Voy a acercar un poco más la vista Hago el Extrude Y luego después Creo que es demasiado Entonces a ver, hago un poquito el Extrude Y lo que es Lo bajo ¿Sí? Ahora Ya tengo más o menos Algo muy similar a un tipo cubo de Rubik Ahora lo que interesa es ponerle el material ¿Sí? Voy a seleccionar estos materiales Y los voy a eliminar para poder explicar Que es el material que se llama MultisubObject MultisubObject es un Un tipo de material En el cual pueden Este Ser seleccionado Este La herramienta Para poder Pintar De diferentes colores Un polígono O más bien un polígono A un ID De un color específico En ejemplo Vamos a tener Aquí en la sección Estándar De forma predeterminada Cuando dice el 3D Max Vamos a seleccionar Buscamos la herramienta Donde dice Aquí Estándar Le damos clic Y este Alejamos poquitito Lo que es la Los valores Vamos a buscar El que dice Multi Multi MultisubObject Es este Mero Que se encuentra Aquí Lo selecciono Y les va a aparecer Bueno aquí voy a Borrar el material Que tenía antes Y este le voy a poner El nombre de principal Así como aquí Lo tengo ya Este principal Yo solamente necesito Seis colores distintos Y la base Que sirven siete Entonces Voy a poner SetNumber Y le voy a poner Siete valores Y el primero Que es el ID Este lo voy a poner Donde dice None Y el multisubObject Es un conjunto De materiales Entonces voy a seleccionar El gris estándar Voy a seleccionar Un color gris Aquí en donde dice Diffuse Le doy clic Busco el color gris Un gris que este Medio opaco No tan negro Aquí lo selecciono Y eso queda En el número uno Ahora Subo de nivel En este caso Le voy a poner aquí Base El nombre Subo de nivel En esta sección Y al número dos Le cambio Por estándar Y el diffuse Lo selecciono Por un color Un ejemplo Voy a empezar Por el verde Si Un verde Un poquito más Más seco Si quiero Le puedo poner Algún especular Que es el brillo Y si es algún Resplandor Ahí lo tenemos Este le voy a cambiar Por el número de verde Ahora Subo de nivel Le doy clic aquí Voy a principal Y si se fijan Ahora tengo base Tengo verde Me faltaría El color Azul En este caso En diffuse Busco un azul Subo de nivel Le cambio el nombre Para saber Cual es el Donde estoy Subo a nivel Y fíjense Que está apareciendo Aquí Como son los otros Los otros materiales Entonces Azul Este posiblemente Un amarillo Ya dado A un tipo De cubo de rubik Aquí le pongo El nombre De amarillo Subo de nivel Un estándar Voy ahora A un color rojo Voy a cambiar También el nombre Por rojo Selecciono El color rojo Ahí está Subo de nivel A principal Y me faltaría Otro color Verde, azul, amarillo, rojo Vamos a ponerle un No sé Posiblemente Un naranja Y ahí nosotros Vamos Realizando Los diferentes Este Colores Que nosotros Necesitemos Aquí le voy a poner Naranja Ok Voy a subir De nivel Y ahora Si se fijan Ya aparece Esto Entonces voy a aplicar Este Y se lo voy a cambiar A todo lo que es El material Si se fijan Todo el material Se puso como en gris Porque está agarrando Uno que es la base Porque todos los tengo En ID En ese color Entonces lo que voy a hacer Es seleccionar este Bueno voy a empezar Por los centros Serían estos Un centro De un color En este caso Me voy En la parte de abajo Busco El que dice Set ID Aquí está Polygon Material ID Y lo voy a cambiar Al número 2 Y fíjense Que automáticamente Solamente este Polígono Cambio de color Entonces ahora Sigo con el 3 Y este Lo voy a brincar Al número 4 Y ahora si Viene lo interesante Pues en este caso Es como pintar El cubo de Rubik Con diferentes Este Colores Según el 5 Según sea el caso Lo voy a poner en el 5 Este y este y estos colores Este y estos colores Lo voy a poner en el 6 Este y este y este Y este otro Lo voy a poner En el 3 Este lo voy a poner En el 2 Este lo voy a poner en el 4 Este y este y este También en el 4 Aquí el detalle Pues es más que nada Irlos completando Para que se vean distintos Voy a poner en el 4 Shift Q Aquí tengo un render Y lo estoy generando Y pues obviamente Esto es para entender Cómo se utiliza La herramienta MultiSubObject A diferentes tipos De polígonos Y lo voy a poner en el 4